Por favor, Nianti, ¿qué? No me dejes sin jugar en un Community Day, ¿eh? Dale, queda negro, no estaría andando el juego, me estoy poniendo nervioso, me estoy poniendo nervioso, no puedo jugar, 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 pam, pam. Muchachos, acaba de salir un 7% de Belfro, lo estamos yendo a buscar a ver qué onda, si llegamos o no llegamos, porque queda muy poquito, muy poquito de tiempo. ¿Para dónde está, supuestamente? Acá la vuelta. Acá la vuelta, vamos a ver si llegamos. Acá, 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 este, 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 este. ¡Chainy! ¡Chainy! Y bueno, antes de arrancar el Community Day, vamos a hacer un Entei. ¡Let's go! Ha batido, a ver si sale Shiny o no sale Shiny, aunque ya me salió este Entei Shiny en el video anterior del Community Day de Bagon, así que, más que nada por caramelitos. Como es fin de semana de solamente los oscuros, vamos a aprovechar a sacar algunos caramelitos para maxiar alguno, ¿no? A ver, 10 mil de experiencia, a ver en resumen, sale Shiny, no salió Shiny, 1917, no sé cuánto es. Lo valoro y después les digo. Es malísimo. Bueno, por supuesto, se llegó a Parque Rivadavia y ya reclamé la misión de un dólar y vamos a ver qué onda los textos en latino, porque siempre fue el tema de, che, esto está mal porque es español, no sé qué, siendo latino, nosotros no, por supuesto. Vamos a ver qué tal están los textos de Willow. Y si esto ya no me convence, no hay nada que me pueda hacer convencer que los textos de Willow sean buenos. A ver, hola, ya saliste a explorar hoy, sí, estoy en eso, vale mucho la pena, está plagado de Belpro, no me digas, es el común utilidad y Willow, ¿no te enteraste? Suelen preferir lugares cálidos y humedos, pero ahora mismo parecen estar por todas partes y la verdad es que todavía nos queda mucho por aprender del Pokémon Flor. ¿Me haces un favor atrapar uno para estudiarlo? Bueno, ahí te los atrapo, Willow va todo lo que quiera. De hecho ya lo hizo la Go Plus, solamente tengo que dar más poder a un Pokémon 10 veces, que lo vamos a hacer ahora con un Belpro de acá chiquitito. De paso ya la pulsera hizo todo lo que tenía que hacer, tengo un Belpro acá chiquitito, bueno, este Belpro, vamos a agarrar este, pim, 10 de poder. Y llegué una hora tarde, gente, casi al Community Day, se me hizo un poco tarde, el tren tardó mucho, pero acá estamos nuevamente en Parque Revalida para aprovechar a full el Community Day. Reclamamos esto, reclamamos esto y reclamamos esto y vamos a atrapar este Belpro. Ahí está atrapado Belpro, gente, vamos a reclamar nuestro incienso totalmente gratis, 3.000 de polvo y comenzar un encuentro que debe ser el Belpro, por supuesto. Ahí está, pimba, lo atrapamos y avanzamos la misióncita y dice, hola de nuevo, ¿qué especie de metamanismo magnífico trajiste? Sabías que aunque el cuerpo es extremadamente delgado, es muy rápido a las horas de capturar insectos. Otro motivo para estar agradecido de no ser uno. Están bastante mejor las estas de latino, ¿eh? Pero aún nos quedan cosas que aprender de este fascinante Pokémon. Volve cuando hayas hecho que tu Belpro evolucione a Whipping Bell. Voy a ojear las notas de mi investigación sobre Whipping Bell para estar preparado cuando regreses. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transferir 10 Belpro, bueno, 10 Pokémon en realidad, atrapar 15 y evolucionar a 3 Belpro. Un facilito, básicamente lo mismo que pasaba con Baygon, así que parece que el ticket es el mismo. ¿Qué titanes de Alfred? Siempre me hace acordar del trozo estrella, de la mega, de todo. Y como llego una hora tarde, voy a solamente usar 4 trozizos de estrella, que tengo 7. Y a veces ya me habilitó lo de poner trozo estrella así de acá. No lo tengo yo, Alfred, ¿por qué no me sale? A ver, ¿no te sale esto? No, no me sale, no me sale. No, 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 no me sale, no sé por qué. Ahí está, 3, 4 trozizos de estrella y la mega, que va a ser una mega, por supuesto, tipo planta. Y esa va a ser, nada más y nada menos, que Binazor. Ahí está, mega brusina. Y bueno, ahí salió otro shiny muchachos y aprovechamos que está potenciado encima, porque tenemos un día hermoso el día de hoy. Va a venir muy bien para farmear mucho polvo, más el 2 de polvo. Y tengo 100 poquemón guardados en la bolsa. Son 562 de polvo por Bellsprout, que tengo casi 5 millones. Igual les voy a dejar una imagen de lo que tenía antes del Community Day, que les saqué fotos por suerte. Voy a aprovechar ya que estoy acá, voy a completar esta misión de transferir. Y también voy a atrapar todos los Pokémon que tengo acá, que son una banda de polvo. ¡Suscríbete al canal! Ahí está muchachos, por fin terminé, tardé 13 minutos en atrapar a todos, pero hicimos unos ciento y pico mil de polvo. Una cosa así, casi 5 millones. Y ya que estoy, vamos a transferir, vamos a ver si salió algunos 100%. No salió ninguno 100%, así que voy a hacer así. Voy a tirar los que atrapé, estos 10. Y completamos también de paso la misión de Willow que nos pedía. Esto, esto, esto. Un Pokémon más, que debe ser Bellsprout, supongo. Exactamente, lo atrapamos. Y vamos a la siguiente parte de la misión. Nos dan un trozo estrella, bastante bien, para lo que es el Community Day, comenzar el encuentro. Nos dan otro Bellsprout, lo atrapamos, lo atrapamos, dije, pimba. Y seguimos acá con la misión. Ah, ese tiene que ser Whippenbell, déjame inspeccionarlo más de cerca. Ajá, ¿ves ese gran gancho que tiene modo de extremidad en la parte superior trasera? Whippenbell, lo usa para la noche, para colgarse de una rama y echarse a dormir. O sea, que si ves un Whippenbell bóstezando, búscale un árbol inmediatamente. Pero no tenemos tiempo para echarnos una siesta. ¿Por qué no hace que Whippenbell devolucione a Vitrivel y lo traes de vuelta? Y bueno, vamos a hacerlo, Willow. Y eso, ¿qué más tenemos que hacer? Tres grandes lanzamientos de bola curva, atrapar 15 Vesplout y devolucionar un Whippenbell. Vamos a hacerlo porque encima son 3 y cuarto. Y todavía no parmié mucho, la verdad, como me hubiera gustado. Así que vamos a aprovechar el momento y vamos a ir a caminar. Otra vez se tildó. A ver, cuando hagan un juego de verdad, boludo, de estos tipos, lo voy a jugar. Mirá, boludo, no puede ser. Se tildó el juego, se tildó, se me jodió el Shiny. ¿Qué pasa el juego hoy? No, 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 no. Están dando, no me carga el juego. No, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Miren, le doy acá, ahí está, ahora sí. A ver, pero están dando bastante mal el juego. No sé si es mi teléfono o es el juego, que anda mal, que ya de por sí siempre anda mal. Ven, ahí está, mirá, batalla en negro. No puedo abrir el juego, muchachos. En un community day. Estoy reiniciando el celu, gente, a ver si se abre el juego. Porque estuve intentando, 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 intentando y no me abre el juego para nada. Queda la pantalla en negro. Rarísimo. Ahí prende el celular después de como cinco minutos. Vamos a ver si abre así y abre el Pokémon. Por favor, abre, Niantic. Por favor, Niantic, que no me deje sin jugar en un community day. Por favor, no me deje sin jugar. No me deje sin jugar. Dale, 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 vos podés, dale. Dale, dale. Queda negro. No estaría andando el juego. Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. No puedo jugar. 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 A ver, muchachos, voy a borrar los datos. Limpiar caché todo. A ver si así abre. Porque no estaría abriendo el juego. A ver. A ver si abre, por favor, dale. Se queda completamente en negro. No puedo asombrar. Ahí está. Ahí está, ahí está. A ver, vamos a poner acá. Ese es mi cumpleaños, gente. Porque si me quieren regalar algo, ese es mi cumpleaños. Iniciar sesión con Google. Vamos a tapar acá. Ahí está, muchachos. Estamos en camino nuevamente. Bueno, muchachos, miren, me encontré con B1 Sakine, otro youtuber de confianza, así que vayan a seguir al canal de él. Hicimos una apuesta que no se los conté. Apuesta entre comillas. Vamos a ver quién saca más Shinies, en realidad, de Belpro. Él vino con la innovación de Shinies en general. Pero yo le dije Belpro porque me quiso hacer trampa, después lo van a ver en el canal de él. Pero acá ya terminamos con la misión de Willow. Después de todos los problemas que tuve con el celular, no sé qué. La pude completar. Vamos a completar acá de esto. Me va a dar un Whipping Bell, supongo. No, un Belpro más. Atrapamos. Bueno, no dejen de completar la misión tan rápido, loco. ¿No ves que me tilda en el juego? Rompimos todo. Un Flareon me da. Ahí está. Me da burradar, mirá. 4.500 de polvos y un encuentro con, ahora sí, Whipping Bell. Bimba, lo atrapamos. Excelente. Y seguimos con la misión de Willow. La última parte ya. ¿Qué nos dice? No puedo creer que lo hayas conseguido. Vamos a echarle una ojeada a tu Victreebel. Se dice que estos Pokémon de gran tamaño, en forma de planta, viven en grandes colonias en el interior de las junglas. Aunque nadie ha podido verificarlo. Me da la sensación de que no es un sitio muy acogedor. Aunque ahora que lo pienso, ¿cómo es que conocemos las colonias si nadie ha vuelto para contarlo? ¡Guau, Willow! Es cuestión interesante. Mientras tanto, gracias por dejarme avanzar a Victreebel. Seguro que entablaréis, entablaréis. Es Español España eso. ¿No tiene que estar en latino? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Es Español, hermano. Es Español. Pero ya estamos, tengo todo el idioma en latino. ¿Por qué está en Español? Ah, ¿saben por qué? Porque tuve que borrar la caché. Por eso. Bueno, mitad y mitad, gente. En un periquete dice encima. Bueno, creemos que lo voy a dejar en Español España, ya fue. Pero ten cuidado con el ácido que usa para disolver a sus presas. Tremendo el Victreebel, ¿eh? Ah, ya está. Ya se completó. Ya la completamos acá y me va a dar un Victreebel Shiny. Mirá cómo sale Shiny. Mirá. Ah, casi Shiny, chicos. Bueno, ahí la completamos. Este va a salir Shiny, miren. Miren cómo sale Shiny. Miren, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste que no? Y bueno, chicos, ahí completamos ya las misiones de Willow. Y ahora entramos en la hora hardcore porque son las 4 menos cuarto. Y no tropeé prácticamente nada estas dos horas. Tengo ni 5 millones de polvo, creo llegué. O si ya llegué, ahí muy de... A la justa. 5 millones a la justa. Dice menos de 300k de polvo. Una tristeza. Pero bueno, vamos a empezar la hora hardcore. Con B1 Sakini le ganamos el este de los Shiny. Vamos. Muchachos, acá va de salir un 7% de VELPRO. Lo estamos yendo a buscar a ver qué onda. Si llegamos o no llegamos porque queda muy poquito tiempo. ¿Para dónde está supuestamente? Acá la vuelta. Acá la vuelta. Vamos a ver si llegamos. Acá, acá, acá. Este, 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 este. Shiny. Ay, 287. No era este, boludo. No era este, boludo. ¿6 cuánto? No, podrá haber salido el otro. El otro era el 100. Este no es el 100. Dale, trapa, 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 trapa. Ah, te sacó Shiny. ¿Saquí en él? Este, este, este. ¿6,49? Esto es. 6,49. Sí, señor. A ver, pará. Vamos a tirarle. Ahí que me pongo nervioso y todo. Doradita. Le tiramos una super. Ahí está, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. Ahí quedó, no salió Shiny. Pudo haber salido el otro 100%. Sí, señor. No, el Belpro 100%. Me quedé sin lugar, muchachos. Voy a transferir todos estos Pokémon, 364 Pokémon, se van de garete. Entre ellos están muchos Belpro, solamente me quedé con el 100. Y con alguno que otro para PP y ya está. Ahí está. Y ahora podemos seguir capturando. ¿Puede ser que haya más problemas en este juego? No puede ser. ¿Tantos problemas voy a tener en este juego el día de hoy? Todo mal, Nianti. Todo mal. Guau, gente, miren lo que acaba de salir. Un Belpro XXXL. Che, me salió un Belpro XXXL Shiny, Sakine. No. Sí, mirá, en tu cara. XXL. Un metro siete. Participar en una exhibición cercana, Rango 41. Bien. Gente, se hicieron a las cinco de la tarde. Estoy con Sakine, acá él está grabando su video, yo estoy grabando el mío. Yo debería hacer. Debería hacer lo mismo, sí. Ahí está, doble. Ahí está. Uh, pelotazo, pelotazo. Pelotazo a la cámara. No pasa nada, ahí está. Vamos a ver, Sakine, a ver quién gana. A ver quién se lleva el recuerdo de algún coso del stand. Vamos acá, varios colores, porque lo dejé en gallego al final. En España, en España. 1.322 aquí. No, mentira. No, demasiado me asusté. Edad cero. 21. No, 18. Y si contamos el Litte y el Litte, no, perdí. F. Se ganó, gente. Me ganó. En realidad fueron 16 porque saco Litte ni saco el Litte. Igual por más que tengas el Litte y el Litte. Y haciendo trampa me ganó. Y haciendo trampa me ganó. Tremendo. Bueno, yo voy a aprovechar, ya que estoy, ¿no? Voy a evolucionar el 100. Si no lo tiré. Nah, gente, acá está. ¿Cómo voy a tirar el 100? Vamos a evolucionarlo ya de una para... Ahí está, muchachos. Evolucionamos el 100. Y listo, muchachos. 21 Shinies. ¿Cuántos caramelos y cuántos polvos me quedaron? Hice aproximadamente 300.000 polvos. 300 y pico mil polvos, más o menos. Jue la última hora, la verdad, en modo hardcore. Porque las primeras dos horas tuve problemas con el juego. Y en que estaba grabando y tal. No pude jugar medio hardcore, pero no pasa nada. Hicimos una banda de caramelos también. 9.143 caramelos y 962 XL. Así que muy, muy, muy conforme con el Community Day de hoy, muchachos. Muy conforme. Más que nada, por los polvos. Mi objetivo era 2 millones, imagínense. Hice muchísimo menos. Pero bueno, no importa. El juego no ayudó el día de hoy. Así que nada, gente. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Recuerden que un like se agradece. Una compartida muchísimo más. Síganlo a Sakine. Está ahí. Vengan a Sakine. Síganlo a él. Y nos vemos en el próximo video. Bye.